El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y en nuestra nota de comunidad, habitantes del barrio Los Guarataros no aguantan más los malos olores por el rebosamiento de las alcantarillas. Solicitaron ayuda de Encerpa. La comunidad, en Noticias Lalu, paraucana. Los habitantes del barrio Los Guarataros del municipio de Arauca no aguantaron más los malos olores y el rebosamiento de las alcantarillas en este sector de la capital araucana. Esperan que Encerpa enviara el vacón para el destaponamiento. Yo estuve hace unos 15 días en Encerpa y dejé la reclamación, la problemática que los últimos tres aguaceros que hubieron seguido, el sector de la 27, 28 y esa parte de 27 que es de Guarataros y este sector, las acometidas de la calle se habían rebosado. Y con esos aguaceros ya las acometidas principales no están funcionando y toda la gente pidiendo que colaborara. Y hace más de 20 días que estuvimos en Encerpa y en Enemar principalmente para que estuvieran pendientes de eso y no había habido ningún resultado hasta ese momento que estaba el vaco. Y se les dio el punto, se les dijo que en la calle 16 con 26, frente a la tienda Cristian, que es donde está el sitio que siempre han habido taponamientos. Según el líder comunal, después de 20 días la empresa Servicios Públicos de Arauca, Encerpa, le dio solución a esta comunidad. Sí, hoy después de 20 días del reclamo, no solo mío como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de los Guarataros, sino varias personas. Yo estuve y pude verificar que había varias personas que habían hecho el mismo reclamo y después de muchas personas, estos dieron solución. En este barrio del municipio de Arauca se están presentando epidemias por los malos olores en la niñez y en los adultos mayores. La verdad hay afectados ya desde la calle 26, entre las calles 15 y 16 hasta la 30. Hay familias que estaban antes en Guarataros y ahorita están en Villa San Juan y tienen problemas de gripa, la piel está roja, hay mucha contaminación. Si alguien más o pudieran ir y hacer una visita esporádica a casa sin necesidad de estar, decir, mire, tal persona es pasar y hacerla y preguntarle a la comunidad y ver cómo está toda afectada debido a los malos olores. El representante legal de la Junta de Acción Comunal invitó a la Unidad Administrativa de Salud y a la Secretaría de Salud Municipal para que verifiquen las epidemias que se están presentando en el barrio Los Guarataros debido a los malos olores del rebosamiento de alcantarillas. Gracias. 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 Gracias.